Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le damos El Control al despelote del gobierno de Gustavo Petro. Sí, les hablo de una crisis institucional en donde gracias a una investigación que hizo el representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, se pudo evidenciar que después de un año de este tortuoso cambio, Petro fue incapaz de consolidar un equipo de trabajo y de nombrar funcionarios en firme para su gobierno. Es de no creer. Empecemos. Petro ha nombrado 29 ministros en su primer año de gobierno, 29 ministros para 18 ministerios. En un año de los nombramientos iniciales solo quedan 7 de 18. El resto ha sido rotación. Durante el año de gobierno ha habido 28 viceministros en encargo. El ministerio más afectado por esta crisis de gobernabilidad ha sido el de Ciencia y Tecnología, que ha tenido nueve nombramientos en dos viceministerios. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuántos ministerios analizó la investigación del representante Cadavid? La investigación se ocupó de 11 ministerios, de un total de 18 con los que cuenta el gobierno nacional. Y fueron los siguientes. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Minas y Energías, Ministerio de Salud y la Protección Social, Ministerio de Transporte, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, la Cancillería y Ministerio de Ciencia y Tecnología. En esos 11 ministerios que les acabo de leer, hay en total 23 viceministerios. Y es en esos viceministerios en donde ha habido 67 nombramientos. ¿No llevaba Petro preparándose toda su vida para ser presidente? ¿No alcanzó a visualizar, mientras se preparaba para ser presidente de Colombia, que para poder gobernar necesitaba a todo un equipo de trabajo? ¿O es que pensó que gobernar era solamente trinar? Pues todo parece indicar que sí. Hay otras entidades del Estado que también están en esta crisis de gobernabilidad. Entidades que son independientes, que están adscritas a la Presidencia de la República o incluso a los ministerios. Aquí están. La Agencia de Desarrollo Rural adscrita al Ministerio de Agricultura ha tenido tres nombramientos. Y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca ha tenido cuatro nombramientos. Repito, en solo un año. Entidades con cuatro nombramientos son las siguientes. Y les repito, esto es muy grave. Fondo Adaptación, cuatro nombramientos, tres en encargo. Fond Vivienda, cuatro nombramientos, cero encargos. Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuatro nombramientos, un encargo. Instituto Nacional de Vías y Vías, cuatro nombramientos, dos en encargo. Ahora veamos otras entidades en donde también ha habido rotación de sus directivas. Agencia de Desarrollo Rural, ICA, ANLA, Unidad de Servicio de Empleo, Fogafín, Imprenta Nacional, Dirección Nacional de Bomberos, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Agencia Nacional de Minería, Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles, Unidad de Planeación Mineroenergética, Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, Fondo de Pasivo Social, Ferrocarriles, INVIMA, Sanatorio de Agua de Dios, Sanatorio de Contratación, Superintendencia de Salud, Agencia Nacional de Infraestructura, Fondo Nacional del Ahorro, Archivo General de la Nación, Fondo Rotatorio de la Policía y Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Le preguntamos al representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, qué significa este despelote del gobierno de Gustavo Petro. Contando ministerios, viceministerios y entidades adscritas a los ministerios, han rotado más de 96 cargos del alto gobierno nacional. Esa es la configuración de un desgobierno, de una improvisación y de una incapacidad gerencial propia y demostrada por Petro a lo largo de los años, configurada hoy al frente de la presidencia de la República. El país está gobernado por la improvisación, por las malas declaraciones, por las malas decisiones, por llegar tarde a todos los problemas, lo que efectivamente configura un desgobierno, que es lo que nosotros estamos demostrando. No demora en salir el presidente Petro a decir que es que la oposición no lo deja gobernar. ¿Cómo es posible que él, que es el presidente, no haya sido capaz de conformar su equipo de trabajo? Todo esto, como ya se ha dicho antes, genera mucha inestabilidad. Es claro que este gobierno no busca a los mejores en su sector, sino que están usando la estructura del Estado como plataforma política. Y todo esto genera inestabilidad técnica. ¿Cómo se supervisan los programas y las políticas públicas? ¿Alguien sabe cuáles son los programas del gobierno? Y si el presidente llega tarde o no llega a sus compromisos, como ya ha pasado en casi 90 oportunidades, tampoco les pasa el teléfono a los ministros y a los altos funcionarios, como por ejemplo al director de Planeación Nacional, entonces surge la pregunta, ¿quién dirige al país? Con las desapariciones constantes del presidente y con esta rotación excesiva del personal, ministros, viceministros, directores de las entidades, volvemos a preguntar, ¿quién dirige al país? ¿Quién está a cargo? Hasta el momento, el gobierno del cambio no ha sido capaz de consolidar un equipo que diseñe, ejecute y le haga seguimiento a las ideas de Gustavo Petro. Con toda esta rotación de personal, ¿ustedes creen que el presidente Gustavo Petro tiene la autoridad técnica para salir a decirle al país que él cuenta con un equipo robusto de funcionarios? ¿Que le ayuden, entre otras cosas, a sacar adelante sus reformas de salud pensional y laboral? Obvio no. Y esta investigación lo que demuestra es que el gobierno es un despelote.